hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal este como dice el título es el vídeo de productos terminados lo he tenido que volver a grabar porque el que tenía grabado al estropearse en el ordenador lo he perdido así que hay muchos productos que nos los voy a poder enseñar primero vamos a empezar con este champú es tanto para hombre como para mujer es especial para la caída del cabello lo podéis comprar en para farmacias arboristerías y demás 200 mililitros y creo que es bastante caro creo que vale alrededor de unos 7 euros o por ahí ya está completamente terminado no aunque no notamos ningún tipo de resultado que elimine la caída entonces no lo vamos a a volver a comprar luego perdón por mis manos pero es porque acabo de hacer un vídeo y todavía no me da tiempo a limpiarlas este es un tratamiento específico para cabellos normales a secos es de vela ese es uno que vino en una revista 350 mililitros yo únicamente lo usaba en las puntas ya que es la única parte del pelo que tengo seca pero no lo voy a comprar porque no no es para mi cabello yo el cabello lo tengo graso entonces no es el específico por lo cual no lo voy a comprar ahora mismo tengo unos unos tratamientos ya para el cabello cuando las acabe que no me quedan mucho ya las enseño es en formato spray como podéis ver así que posiblemente pues lo limpie bien y lo aproveche para para cualquier cosa este es un gel como veis tiene tiene dentro pero es otro este uno de del eroski este era de un gel de café como podéis ver y era un gel estimulante de esta marca el de café no creo que lo vamos a comprar porque que te deja un olor muy fuerte en la piel pero bueno más bien este lo habíamos comprado por el envase porque está genial para para poner cualquier otro 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 jabón dentro y que sea cómodo cómodo para la ducha quizás algún otro de esta misma gama si lo compremos pero este de café específico específicamente no porque el olor es muy muy fuerte y no nos gusta mucho el olor que deja la piel luego os voy a enseñar esta colonia es de la marca deli plus es de hombre tiene 200 mililitros y creo que vale alrededor de unos 4 euros la verdad es que esta colonia si la hemos vuelto a comprar que tiene un olor muy fresco es de chico no sé si es lo que puede decir o no y es súper baratita y huele muy bien lo siguiente que os voy a enseñar es esta pasta de dientes es de oriflame y es de optifresh y con acción una fórmula acción blanqueante tiene 125 mililitros yo esta la compré en su momento por un euro por una oferta que había pero no la vamos a volver a comprar porque no hemos notado preferimos no nos gusta mucho el resultado que nos da la pasta entonces hemos comprado pues actualmente ya otras otras marcas esto acabo de manchar en la colcha bueno esto es un contorno de ojos con flor del pensamiento y vitamina E tiene 15 mililitros creo que la compré en su momento con una oferta por 3 euros o algo así es de la mercury flame es en formato gel es totalmente transparente está indicado para todo tipo de pieles está bien hidrata pero yo necesito un contorno de ojos que me aclare la zona de la manera que la tengo bastante oscura ya de siempre y éste no me hace esta función quizás si lo vuelva a comprar pero estoy intentando tratar de encontrar el contorno de ojos que se ajuste totalmente a las funciones que yo necesito y éste pues todavía no me las cumple vamos a continuar esto que os voy a enseñar es una muestra de mac es del paint pot painterly decir que sí que me aguanta más las sombras en en los ojos pero que no me la voy a volver a comprar porque me han dado una muestra y es que esta por ejemplo se me ha sacado súper rápido ya lo podéis ver ahí que está todo cuarteado que sí que lo voy a poder seguir usando porque si le he hecho agua de avena pues lo por un poquito más blando pero si es un producto que vale tan caro y no aguanta tan poquito tiempo sin secarse pues la verdad que no no creo que lo compre tengo otras pruebas es de ojos y por ahora no voy a decir que nunca jamás pero no creo que lo compre está perdón por el movimiento esta crema que os voy a enseñar es de la de oriflame también es una no sé si se puede leer lo que pone esta es para una crema matificante de noche es especificado para pieles grasas me ha gustado bastante por ahora no es la crema que estoy utilizando de noche pero posiblemente sí si la vuelven a poner bien de precio en alguna oferta posiblemente compre otra porque estas cremas pues rondan aproximadamente los 25 euros y he encontrado alguna otra crema que me da los mismos resultados más barata por eso si la vuelven a poner pues creo yo creo que lo había comprado por 10 euros o algo así pues quizás me la compre pero bueno primero lo que estoy haciendo es intentar acabar todas esas cremas y productos que tengo que tengo sin acabar porque si no se me van acumulando acumulando y aunque no me den el resultado que busco pues lo intento terminar lo siguiente que os voy a enseñar es esta crema de con un 80% de gel de aloe puro también es de oriflame tiene 50 mililitros este es el formato antiguo a día de hoy tienen otro 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 digamos otra imagen el formato es exactamente el mismo no la crema de aloe no es una crema que me gusta demasiado está especifica siempre para las pieles sensibles está pues está especificada para las pieles delicadas y que están irritadas y demás yo la he usado este verano sobre todo pues si me quemaba un poco el sol o veía que lo tenía un poco enrojecido para aliviar la zona lo siguiente que os voy a enseñar es este desodorante también de oriflame de mango en yogur este no me voy a parar mucho el olor está muy bien pero no es yo no noto que sea ni antitranspirante ni que me dure efectivamente si es hidratante no creo que lo vuelva a comprar ni este ni otro de la gama oriflame esto que os voy a enseñar son unas mascarillas faciales bueno os enseño realmente una que es la del baricoque que es relajante y tineficante y también usé la de una que hay de esta misma marca de limón la de limón sí me gustó pero esta del baricoque no porque al ponerle pues se escurría demasiado por la por la cara y no podía estar aunque indica que tenemos que tenerla puesta aproximadamente entre 15 y 20 minutos yo no la podía dejar actuar todo ese tiempo porque se me ponía se me acababa escurriendo toda la marca por toda la cara es de estos laboratorios ese y ese yo lo he comprado en perfumería sarenal con lo cual entiendo que en prieto también lo tendrán porque son de la creo que son de la misma cadena esta tenía este este color exactamente rosa y al final pues como os digo no me gustó nada por último os voy a enseñar este enjuague bucal de del iplus no lo vamos a volver a comprar me queda un poquitín nos queda un poquitín pero lo enseño ahora porque sé que cuando en cuanto lo acabe vamos a tirar el bote porque ya tenemos uno nuevo y luego otros productos que he terminado son unos shampoos de los barcos de la gama glis uno trae el envase y creo que es plateado y el otro tira rosado no lo tengo ambos son para para cabellos secos pero es decir que no voy a volver a comprar ningún shampoo más de esa marca porque me hizo que me cayera mucho el pelo lo tenía que lavar un día sí y otro día no y por ejemplo con el que estoy utilizando ahora pues el pelo me aguanta perfectamente tres días limpio con lo cual es una tontería utilizar un shampoo que no me gusta el resultado me reseca mucho más el pelo aunque el olor si me convenza como os comentaba estoy intentando acabar todos los productos que tenga terminados que tengo empezados mejor dicho porque así estoy digamos poder ir liquidando muchos envases que tengo que tengo por ahí a medias y así pues también enseñaros algunos productos que he probado y la opinión que tengo de ellos deciros que todos los que os he enseñado los únicos que voy a comprar seguramente sea la colonia la compré de mi marido porque ya tiene otra alguna otra máscara de esta misma casa y quizás me compre este contorno de ojos y esta crema pero del resto seguramente nada a no ser que por ejemplo me vuelva a quemar o tenga alguna piel irritada y demás que me vuelva a comprar la de la web pero en referencia al resto de productos dudo mucho que la vuelva a comprar bueno perdón por el vídeo tan largo muchas gracias por ver mis vídeos muchos besitos para todos y hasta el próximo vídeo chao